Bienvenidos niños y niñas a la semana 33 día 1 de Aprende en Casa. El día de hoy vamos a trabajar en el área de personal social. Con la experiencia de aprendizaje reflexionamos acerca de las ideas preconcebidas sobre las mujeres y hombres. La actividad de hoy analizamos los roles que cumplen las mujeres y los hombres. Recuerden chicos leer y poner mucha atención en los textos para poder comprenderlos y seguir las indicaciones hasta el final. Los recursos que utilizaremos son anexos de lectura, desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres. Y anexo 2, mujeres y hombres deben tener igualdad de derechos y oportunidades laborales. También tienen que tener a la mano sus cuadernos u hojas de reuso, lápiz o lapiceros. A lo largo de la historia los roles de las mujeres y los hombres han cambiado tanto en responsabilidades como en derechos. Ahora más que nunca es necesario comprender que los derechos en igualdad de condiciones de todas las personas son primordiales para una sociedad justa, democrática y pacífica. Donde todas y todos tengamos la oportunidad de desarrollarnos plenamente en los diferentes ámbitos de la vida. Cuando conversas con tus amistades y familiares, ¿qué ideas preconcebidas se tienen sobre lo que las mujeres y los hombres pueden hacer en la sociedad? ¿Cómo estas ideas preconcebidas afectan los derechos de las personas? Hoy analizaremos ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y deliberaremos al respecto. Nuestro propósito de aprendizaje de hoy, explicar e intercambiar puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y cómo afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. ¿Pero qué será una idea preconcebida? Una idea preconcebida es una idea pensada de antemano respecto a cómo creemos que es y debe ser una persona o un asunto. Se forma sin juicio crítico ni reflexión. Son ideas, chicos, que nosotros como personas nos hemos puesto en la mente, ¿no? Donde pensamos que algo debería de ser así. Por ejemplo, los hombres no lloran. ¿Será cierto que esta idea preconcebida sea real, sea verdad? ¿Los hombres nunca lloran? No, ¿verdad? Sin embargo, está en la mente de las personas que los hombres no lloran. Pero no es cierto. Esta puede ser una idea preconcebida. Algo que creemos que debe de ser así, pero no lo es. Entonces, también tenemos otra idea preconcebida. Mitos sobre las mujeres al volante. Uno de los mitos, mujer al volante, peligro constante. ¿No? Siempre dicen así que las mujeres cuando manejan los carros es un peligro. Sin embargo, según las estadísticas y los estudios que se han realizado, las mujeres son las que tienen menos accidentes y tienen más cuidado al momento de manejar. E incluso tienen menos papeletas en su haberes, ¿no? Cuando ellas manejan. Entonces, estas ideas preconcebidas no son ciertas. Por eso es que se le llaman ideas preconcebidas. Que no tienen juicio crítico ni reflexión. Simplemente se han creado por pensamientos e ideas absurdas que muchas veces las hemos grabado en nuestra mente y la hemos enseñado a los demás. Y es por eso que vamos a tratar sobre este tema. Las ideas preconcebidas en la sociedad. Ahora, ¿qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Identificar un asunto público. ¿Se acuerdan que era un asunto público? Ya lo hemos estudiado en la semana 21. Problema o necesidad o también una aspiración. Que afecta a todas y todos. Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Este sería el problema que vamos a trabajar el día de hoy. Explicar también tu opinión con argumentos basados en información confiable respecto al asunto público. Y también escuchar y tomar en cuenta las opiniones de los demás. Claro que sí, porque el día de hoy vamos a trabajar en familia y vamos a escuchar las opiniones y respetar también sus opiniones con respecto al problema o al asunto público que vamos a tratar. Vamos a leer nuevamente el asunto que vamos a tratar hoy. Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Vamos, tú lo podrás hacer muy bien. Veamos estas imágenes que yo les he agregado. Como nosotros vivimos en la ciudad de Chincha, podemos ver que en Chincha las ideas preconcebidas se están erradicando porque respetamos la igualdad de oportunidades. Hoy en día, las mujeres y los hombres tienen las mismas oportunidades de desarrollo, de crecimiento y de oportunidades laborales también. Así que esperemos que continuemos de esta manera. Vamos a empezar entonces con la actividad de hoy. Lee atentamente la siguiente conversación entre Martina, Antonio y Justina. Mi papá es el hombre de la casa. Él debe salir a trabajar y traer dinero. Mi mamá, por ser mujer, debe quedarse en casa cocinando y cuidándonos. Vamos a leer ahora lo que dice Antonio. En mi casa no es así. Mi mamá trabaja todos los días. Ella es jueza. Mi papá también trabaja y a la vez apoya en el hogar. Ambos cocinan, hacen la casa y nos cuidan. Vamos a leer ahora lo que dice Justina. Mi abuelita me aconsejó que aprenda a cocinar y lavar para ser una buena esposa cuando sea grande. Muy bien, esa es la conversación de Martina, Antonio y Justina. ¿Se han podido dar cuenta de las opiniones que cada uno de ellos tiene? Son ideas preconcebidas durante su infancia. Y vamos a tratar sobre ello. Vamos a analizar cada uno de sus puntos de vista que tienen ellos. Luego de haber leído la conversación, responde estas preguntas. Según Martina, ¿qué rol cumple su papá en su familia? ¿Qué rol cumple su mamá? ¿Por qué crees que Martina tiene esa idea? ¿Estás de acuerdo con los roles que cumplen sus papás? ¿Por qué? Esto es con respecto a Martina. Martina, vuelve a leer la opinión que tiene Martina y responde a esta pregunta según tu análisis. Según Antonio, ¿qué rol cumple su papá en su familia? ¿Qué rol cumple su mamá? ¿Por qué crees que Antonio tiene esa idea? ¿Estás de acuerdo con los roles que cumplen sus papás? ¿Por qué? Recuerden que Antonio había dicho que su mamá era jueza y ella trabaja todos los días. Mientras que Martina decía que su papá tenía que salir a trabajar y su mamá quedarse en la casa. Son dos opiniones muy distintas. Analicemos entonces cada una de esas opiniones y demos respuesta a estas preguntas. ¿Qué idea tiene la abuelita de Justina respecto al rol de las mujeres? ¿Qué idea crees que tenga respecto al rol de los hombres? ¿Estás de acuerdo con el consejo que le dio a Justina? ¿Por qué? Recordemos que Justina había dicho que su abuelita le aconsejó que tenía que aprender a cocinar para ser una buena cocinera ama de casa. Entonces, ¿será correcto el consejo de la abuelita? Meditemos. Si Justina quiere ser entonces ama de casa y quedarse en casa y saber cocinar, estaría bien el consejo, ¿cierto? Pero si ella no quisiera cocinar o si ella no quisiera ser solamente ama de casa sino tener otra profesión, ¿estará bien el consejo? Planteate esa idea y analiza bien la conversación que tuvieron los tres y las opiniones que cada uno de ellos tiene y responde según las preguntas planteadas en cada caso. ¿Las ideas que expresan Martina, Antonio y Justina en la conversación podrían afectar la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños? ¿Por qué? A ver, ¿ustedes qué creen? Que estas ideas preconcebidas que tienen Martina, Antonio y Justina o estas ideas que ellos tienen planteadas en sí por la crianza o por la educación que sus familias le dieron a cada uno de ellos podrían afectar la igualdad de sus derechos. ¿Creen ustedes que los tres, con la opinión que ellos tienen y que su familia le han dado a cada uno de ellos van a tener la misma oportunidad y derechos de continuar o de ejercer una profesión, de sobresalir, de seguir, ¿no? Y buscar sus sueños y tener las mismas oportunidades aún sea una niña o un niño. ¿Ustedes qué creen? A ver, respondan entonces a esta pregunta según la opinión que tú tengas. Y luego continuaremos analizando. Así como Martina, Antonio y Justina, muchas personas tenemos ideas respecto a cómo creemos que deben ser las mujeres y los hombres y los roles que deben de desempeñar. ¿Por ser qué? Mujer o hombre. Probablemente hemos aprendido esas ideas a través del ejemplo de nuestras familias. Sin embargo, es importante reflexionar sobre ello, pues en algunos casos dichas ideas vulneran ciertos derechos de las mujeres y de los hombres. Por ejemplo, en el caso de Martina, ¿qué decía Martina? Ella tiene la idea de que su papá debe de trabajar por ser hombre, mientras que su mamá debe quedarse en casa cocinando y lavando por ser mujer. Esta idea atenta contra los derechos establecidos en la Constitución Política del Perú, donde se indica que el trabajo es un derecho, la base del bienestar social y un medio de realización de la persona, lo que incluye a mujeres y hombres. Es decir, la mamá de Martina, si así lo desea, podría trabajar. Sin embargo, la idea que tiene Martina es lo contrario, ¿no?, a lo que dice la Constitución Política del Perú. Veamos ahora. Por otro lado, la abuelita de Justina le aconsejó que aprenda a lavar y a cocinar para ser una buena esposa cuando sea grande. Pero Justina, si así lo desea, podría elegir estudiar para ser profesional y trabajar, pues es su derecho y la respalda la Constitución Política del Perú. ¿Qué nos dice entonces? Que Justina, si ella desea ser profesional y quiere estudiar una carrera y trabajar en una profesión, ella lo puede hacer. No solo por ser mujer, tiene que quedarse en casa, tiene que aprender a lavar y a cocinar para ser buena esposa, ¿no? No solamente eso, porque si ella quiere, puede ejercer una profesión y trabajar, porque ese es su derecho. En el caso de Antonio, él comenta que su papá y su mamá trabajan y comparten responsabilidades en el hogar. Ambos cocinan, hacen la casa y cuidan a sus hijas e hijos, lo que muestra una sana convivencia. ¿Qué podemos observar en el caso de Antonio? Que su papá y su mamá se comparten, dice, sus responsabilidades. Quiere decir que nadie en su hogar es más que el otro, sino que ambos comparten las mismas responsabilidades y se apoyan mutuamente y muestran una sana convivencia. Entonces, ¿qué podríamos decir de Antonio que su familia vive muy bien y viven felices porque ambos trabajan y comparten sus responsabilidades? Y se ve que hay igualdad de derechos y oportunidades entre la mujer y el hombre que es su papá y su mamá. Y seguramente que al crecer Antonio también va a ser lo mismo porque están siguiendo el ejemplo de sus padres. A partir de lo señalado hasta aquí, estamos frente a un problema. ¿Cuál es ese problema? Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Este es un problema. Ahora tenemos que identificar si es un problema público o privado. Recordemos sobre el problema público. Recuerdan, el problema público es cuando afecta a la mayoría de personas en una sociedad. Abordaremos dicho problema mediante la deliberación a fin de recordar ¿Qué es la deliberación? Revisa en tu portafolio los trabajos desarrollados al respecto. Recuerden que en la semana 21 nosotros habíamos trabajado sobre la deliberación. Recordemos, la deliberación es un acto en el cual las personas meditan detenidamente sobre los beneficios o desventajas de tomar o no una decisión. ¿Cuáles son las razones y el por qué se toma determinada postura? Asimismo, por medio de las deliberaciones, las personas pueden resolver diversos asuntos de interés general que afecten a un grupo o comunidad en particular como la toma de medidas de seguridad, el cuidado de las áreas comunes de una zona residencial, entre otros. Por tanto, la deliberación forma parte de la vida en innumerables circunstancias personales, profesionales, académicas, políticas, sociales. Es decir, la deliberación abarca todos aquellos espacios del desarrollo humano en las cuales se deben respetar una serie de normas. En otras palabras y en palabras más cortas, la deliberación es llegar a un acuerdo, tomar decisiones que sean de beneficio para la comunidad, para la sociedad. En este caso, van a deliberar para llegar a un acuerdo en familia porque lo van a trabajar con sus papás, sus mamás y todos aquellos que viven en casa. para deliberar, primero debemos verificar si este problema es un asunto público o un asunto privado. Reflexiona y resuelve lo siguiente. Vamos entonces a analizar si este problema es un asunto público o un asunto privado. Nosotros ya hemos dicho que es un asunto público, sin embargo, tenemos que reflexionar si es o no es. Así que vamos a comprobar lo primero. El problema. Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. ¿Es un asunto público o privado? En tu cuaderno o en una hoja de reuso copia el siguiente cuadro. Este cuadrito lo van a copiar en su cuaderno o donde realicen las actividades. Quizás lo realizas en tu folder, también lo puedes hacer. Y marca con un visto las alternativas correctas. Vas a marcar en el casillero con una X o con un check conforme tú desees de acuerdo a la pregunta planteada. Empezamos entonces. El problema es un asunto público o un asunto privado. ¿A qué ámbito pertenece? Pertenece al ámbito público. Pertenece al ámbito privado. A ver, si pertenece al ámbito público, entonces va a incluir a niños y niñas, mujeres y hombres de una sociedad. Pero si es en un ámbito privado, solamente va a incluir a personas que es a una sola persona o dentro de una sola familia. Entonces será en el ámbito público o en el ámbito privado. Recuerden que la igualdad de oportunidades también son en los estudios, en los trabajos, entonces es en parte de la sociedad. Entonces es un asunto público porque pertenece al ámbito público. Muy bien. Seguimos. Los derechos de quienes afectan, a ver, de quienes se afectan sus derechos. Afecta los derechos de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos o acepta solo a una persona o a un grupo reducido de personas. No, ¿verdad? Entonces afecta a todas las ciudadanas y todos los ciudadanos. Muy bien. ¿Quiénes deben participar en la solución? A ver, si decimos que es un asunto público y que afecta a las ciudadanas y ciudadanos, ¿quiénes deben de participar para solucionar este gran problema de las ideas preconcebidas? Muy bien, correcto. Entonces, ¿quiénes deben de participar? Todas las ciudadanas y todos los ciudadanos para corregir este problema, ¿no? Porque si marcamos el X, sería solo una persona o un grupo reducido de personas. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente va a incluir a una persona. Sin embargo, a todas las ciudadanas y ciudadanos somos los que vamos a opinar para corregir este problema. Muy bien. ¿A quiénes debe interesar y por qué? Leamos. A todas las ciudadanas y todos los ciudadanos porque es de interés general. Mientras que en el asunto privado dice solo a una persona o a un grupo reducido de personas porque no es de interés general. ¿Será que las ideas preconcebidas que afectan las oportunidades y los derechos de las niñas y de los niños en general? ¿Será que solamente afecta a una persona? No, ¿verdad? Afecta a toda la sociedad, a los ciudadanos y ciudadanas. Muy bien. Correcto. Entonces, hemos identificado que este problema es un asunto público y ya están marcadas las alternativas. Como has podido identificar este problema es un asunto público, así que es importante comprenderlo a cabalidad. Para ello, debes revisar información proveniente de diversas fuentes. Con esa finalidad, vamos a revisar el anexo 1, desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres y el texto del anexo 2, mujeres y hombres deben tener igualdad de derechos y oportunidades laborales. Vamos a leer entonces estos dos textos para comprender mejor sobre el tema que vamos a tratar hoy. Desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres. En la sociedad actual, se establecen diferencias culturales entre mujeres y hombres. Las mujeres están culturalmente asociadas al espacio doméstico y a las actividades de cuidado, mientras que los hombres están vinculados a la fuerza física, a la racionalidad, al rol de proveedores económicos, a ser quienes mantienen el hogar. Estas diferencias culturales se convierten en un problema cuando expresadas en norma patrones y conductas pasan a constituir desigualdades. En nuestro país, a diciembre del 2011, algunas de las desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres eran las siguientes. Educación. Asisten más niños que niñas en la escuela primaria y secundaria, especialmente en las zonas rurales. Solo el 50% de las mujeres que viven en el campo hablan una lengua materna nativa, asisten a la secundaria. Trabajo. Las mujeres tienen menos acceso y oportunidades de conseguir trabajo. Las mujeres tienen sobrecarga laboral porque trabajan más horas que los hombres cada día. Trabajan en casa haciendo tareas domésticas y de cuidado y fuera de ella en un trabajo remunerado. En ciertas actividades económicas, las mujeres laboran en muy malas condiciones de trabajo. No tienen seguro médico, vacaciones ni otros beneficios que otorga la ley. Las mujeres dedican en promedio el doble del tiempo que los hombres a las tareas del hogar. Ellos tienen más tiempo disponible para trabajar fuera y obtener ingresos o para dedicarse a otras actividades como estudiar y capacitarse, participar en política, practicar algunos deportes, leer, etc. Participación política Sólo la quinta parte de los más altos cargos en el sector público, ministras y viceministras son ocupados por mujeres. A nivel regional, cuanto más alto es el cargo de representación, la participación de las mujeres es menor. muy bien chicos y chicas hemos terminado de leer el primer anexo desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres. Si no has podido comprender la primera lectura haz una relectura. Busca las palabras que no puedes entender en el diccionario para que puedas entenderlo mejor. Continuamos entonces con el anexo 2. Mujeres y hombres deben tener igualdad de derechos y oportunidades laborales. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado tal como lo señala el artículo 1 de la Constitución Política del Perú. Asimismo en el artículo 2 inciso 2 se indica que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y que nadie debe sufrir discriminación por motivo de origen raza sexo idioma religión opinión condición económica o de cualquier otra índole. Por otro lado los artículos 22 y 23 establecen que el trabajo es un deber y un derecho y constituye la base del bienestar social y un medio de realización de la persona razón por la cual debe ser objeto de atención prioritaria por parte del Estado el que además debe proteger de manera especial a la madre al menor y al impedido que trabaja. Finalmente el artículo 26 señala que en la relación laboral se debe respetar el principio de igualdad de oportunidades sin ningún tipo de discriminación. Esto quiere decir que tanto la mujer como el hombre tienen que tener las mismas oportunidades para laborar. Las leyes respaldan la igualdad de oportunidades laborales para mujeres y hombres. Igualdad de remuneración para mujeres y hombres por un trabajo de igual valor. igual de oportunidades para mujeres y hombres para ser promovidas o promovidos dentro de su trabajo a la categoría superior que corresponda. Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Se prohíbe bajo pena de sanciones el despido por motivo de embarazo o licencia por maternidad. A pesar de la normativa igualitaria que nos rige actualmente la mujer ocupa posiciones inferiores al hombre en el mercado laboral. Lamentable condiciones de las mujeres y de los hombres. Sin embargo la ley protege a las mujeres aunque hasta hoy en día no se cumple a cabalidad. Luego de haber leído los textos responde estas preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Qué roles desempeñan las mujeres y los hombres en la actualidad? ¿Qué ejemplos de desigualdad en los roles que desempeñan las mujeres y los hombres lograste identificar? ¿Conoces alguna situación de desigualdad en los roles de las mujeres y los hombres asimilar a las que leíste en los textos? Similar, ¿no? A esto se refiere en casos de trabajo, ¿no? En trabajo en casos similares. Por ejemplo si ha habido desigualdad o si tú has notado que en algún trabajo o quizás tus padres te hayan comentado de la desigualdad en situaciones que han ocurrido dentro de los trabajos de tus padres o ejemplos que hayas visto. Por ejemplo que a una mujer le paguen menos por el simple hecho de ser mujer en un trabajo, ¿no? A eso se refiere entonces esta pregunta. ¿Qué derechos laborales tienen las mujeres y los hombres? También están mencionados en el texto. Solamente identifica los derechos laborales y agrégalos. Tras conocer la información de los textos ¿qué opinas respecto a la conversación entre Martina Antonio y Justina? Ahora sí después de haber leído los dos textos de los anexos que te acompañé a leer da tu opinión tu opinión acerca de la conversación entre Martina Antonio y Justina. Recuerden que Martina opinó que su papá tenía que salir a trabajar y su mamá se tenía que quedar en casa por el simple hecho de ser mujer o hombre. Antonio decía que su papá y su mamá se repartían las mismas labores dentro de la casa también como el trabajo que cada uno de ellos desempeñaba y Justina con el consejo de su abuela que le dijo que tenía que aprender a cocinar y lavar para ser una buena esposa. Entonces según a las opiniones o lo que ellos hablaron da tu opinión tu opinión propia ¿no? qué te parece lo que dijo Martina qué te parece lo que dijo Antonio y qué te parece lo que dijo la abuelita de Justina en cuál de los casos se respeta la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres y los hombres en el caso de Martina de Antonio o de Justina ¿por qué? ¿por qué crees eso? ¿no? Vas a explicar ¿por qué? Vas a dar una razón si tú dices que es o eliges a una persona de las tres ¿no? Eliges allá en el caso de Antonio se respetan la igualdad de derechos y oportunidades ¿por qué? y vas a demostrar a través de tu texto palabras escritas ¿por qué? ¿no? ¿por qué es que dices o afirmas que sí se respeta los derechos y oportunidades de hombres y mujeres? ¿en cuáles no? Luego también vas a mencionar en qué casos no se respeta y por qué también ¿por qué crees tú que no se respeta en esos casos? Entonces allí incluirás ejemplo ¿no? ¿por qué? porque por ejemplo en el caso de Justina ¿por qué? porque a Justina le están inculcando que por ser mujer tiene que saber lavar y cocinar sin embargo no es así porque si ella quiere podría trabajar y estudiar y ser una profesional ¿no? podrían agregar allí en sus textos entonces cada una de estas preguntas la van a responder poco a poco sepárenlas a través de puntos o comas según sea el caso para que pueda ser entendible sus respuestas ¿consideras que algunas de las ideas planteadas en la conversación afectan los derechos de las niñas y los niños? ¿de qué manera? ¿de qué manera? a ver ¿de qué manera crees tú que se afectan ¿no? afecta a los derechos de las niñas y niñas en la conversación en la conversación de Martín Antonio y Justina ¿ya? de esas ideas ¿en qué momentos? ¿o cómo afecta los derechos de niñas y niños? recuerden chicos que todos hombres y mujeres debemos de tener la misma oportunidad de crecer en el ámbito personal en el ámbito profesional por lo tanto las niñas y los niños tienen que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades de crecer si la niña quiere ser una doctora puede serlo y si el niño quiere ser un doctor también puede serlo no por el caso de ser niña tiene que ser buena esposa o saber cocinar y lavar y por ser niño tiene que simplemente traer el dinero a la casa porque también afecta los derechos del niño ¿no? cuando ellos sean grandes van a crecer con ideas preconcebidas que no son correctas entonces desde niños se les tiene que orientar a que ellos tanto mujer y hombre tengan las mismas oportunidades de desarrollo de crecimiento para ver en su futuro qué es lo que ellos quieren ser y no ponerle en sus en sus mentes ideas preconcebidas es por eso que estamos hablando hoy de ideas preconcebidas que tenemos que erradicarlas de nuestra mente así que niños respondan a estas preguntas consideras que alguna de las ideas planteadas en la conversación afectan los derechos de las niñas y los niños de qué manera de qué manera afecta ya allí escriban de qué manera afectan los derechos de las niñas y los niños si terminaste de completar y responder las preguntas felicitaciones te has informado y comprendido mejor el asunto público que abordamos hoy las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños estas ideas preconcebidas pueden afectar la igualdad de derechos de las niñas y los niños pues por ejemplo si Justina siguiera el consejo de su abuelita aprender a cocinar y lavar para ser una buena esposa es probable que ponga en riesgo su derecho a la educación en el presente y el trabajo en el futuro si se dan cuenta con el consejo que le dio su abuelita a Justina la está limitando que le dice que tiene que lavar y cocinar eso es lo que tiene que hacer Justina según el pensamiento de la abuelita quizás para ella es un buen consejo porque tiene que ser una buena esposa pero la está limitando a Justina no la está dejando crecer o desarrollarse o tener pensamientos propios de querer ella ser una profesional y se está quedando en ese pensamiento o encasillándose a ser una buena esposa y no necesariamente todas las mujeres por ser mujeres tienen que ser buenas esposas y quedarse en casa también pueden ser aparte de buenas esposas buenas trabajadoras y tener éxito en la vida tanto como los hombres y ser mujeres y hombres exitosos así que niños y niñas no por ser mujer o por ser hombre tenemos que quedarnos encasillados en ese pensamiento sino que cada uno y todos a la vez debemos de tener las mismas oportunidades para desarrollarnos ahora ya estás preparada o preparado para emitir una opinión fundamentada respecto a esta pregunta ahora sí después de haber leído toda la información después de haber desarrollado las preguntas y de haberte concentrado y dar tu opinión con respecto a las ideas preconcebidas y a la conversación que tuvieron Martina Antón y Justina responde a esta pregunta las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños que creen que creen les afectará la igualdad de derechos y oportunidades que tienen niñas y niños si responde sí agrega un por qué por qué les afecta por qué afecta su igualdad de derechos por qué afecta las oportunidades que deben de tener ellos explícalo con tus palabras y elabora un texto sobre la opinión que tú tienes sobre cómo afecta la igualdad de derechos y oportunidades que deben de tener los niños y las niñas recuerden que las niñas y niños tienen que tener las mismas oportunidades para su crecimiento y desarrollo recuerden en los textos que decía que las mujeres en el campo no estudiaban mayormente solamente estudiaban los varones y las mujeres se quedaban en casa ¿por qué? porque hay una idea de los padres que como es mujer se va a casar y va a tener que cuidar el hogar y ya no tiene necesidad de estudiar ¿no? de surgir nada tiene que ser solamente del hogar entonces según esas opiniones que tienen algunas personas algunas ideas preconcebidas que están en la mente responde a estas preguntas ¿será que afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y niños y por qué? ¿por qué les afecta? muy bien chicos y chicas hasta aquí han desarrollado muy bien la actividad y han dado su opinión acerca de las ideas preconcebidas y la igualdad de oportunidades y derechos que tienen los niños y las niñas ahora ahora con tu familia vamos a deliberar reúnete con tus familiares y coméntales de qué trata el asunto público que identificaste hoy recuerden que el asunto era las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños luego bríndales tu opinión al respecto la opinión que escribiste anteriormente esa es tu opinión y eso es lo que tú le vas a decir a tus padres a tus familiares dialoga con tus familiares a partir de las siguientes preguntas luego de haberle comentado la opinión que ahora tú tienes sobre la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y niñas pregúntale a tus padres por qué consideran que este problema es un asunto público lo mismo que habíamos trabajado al inicio por qué creen que este es un asunto público luego cómo afecta la vida de las personas las ideas preconcebidas afectarán afectarán las ideas preconcebidas en la vida de las personas yo creo que sí ¿no? ha ido afectando poco a poco esas ideas preconcebidas en la mente de las personas donde ha limitado muchas veces y ha afectado los derechos de las personas entonces pregunta a tus familiares ¿cómo afectan la vida de las personas las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres? enséñales también lo que aprendiste hoy ¿qué son las ideas preconcebidas? quizás tus familiares aún no lo tienen claro entonces enséñales orientales y dale ejemplo de qué son las ideas preconcebidas y luego le planteas la pregunta ¿en otros países las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y oportunidades? esta es otra pregunta que deben de contestarla tus familiares que te apoyen respondiendo a estas preguntas ¿será que en otros países tienen los mismos derechos y oportunidades? miremos más allá de nuestro país miremos en Afganistán en Irán podemos hacer una investigación si es que ellos tienen los mismos derechos ¿será que todos los países tienen los mismos derechos y oportunidades o no todos? quizás no todos tienen los mismos derechos hay que buscar en Google para que nos den una información y conocer un poquito más sobre otros países escucha sus opiniones y sustenta las tuyas con la información que analizaste al resolver las preguntas de esta actividad sobre la base del diálogo en consenso rescaten una idea que resalte la importancia de que las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos y oportunidades ahora recuerden chicos conversar con sus padres con sus familiares y pensar entre todos y distribuirse las tareas del hogar y erradicar las ideas preconcebidas que tenemos en nuestra mente para dar la oportunidad y igualdad de derechos a los niños y niñas dentro de la casa luego de haber deliberado con tu familia recuerda los criterios presentados al inicio de la actividad y expresa si lo cumpliste o no vamos a analizar los criterios de evaluación y si cumpliste o no cumpliste con la actividad planteada identifique un asunto público problema necesidad o aspiración que afecta a todas y todos claro claro que si chicos lo analizamos juntos cierto las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños y lo marcamos en un cuadro donde se nos habían planteado tres preguntas si era un asunto público o era un asunto privado entonces si lo logramos marquemos que si expliqué mi opinión con argumentos basados en información confiable respecto al asunto público esta es la opinión que se te planteó a ti donde te expliqué que tenías que escribir un texto donde explique si afecta o no afecta los derechos de igualdad y oportunidades de los niños y niñas si lo escribiste y si está bien escrito tu texto puedes marcar que sí escuché y tomé en cuenta las opiniones de los demás esto lo has realizado en familia con tus padres si escuchaste las opiniones que cada uno de ellos dieron si lo hiciste y tomaste en cuenta sus opiniones para mejorar tu texto o para mejorar las respuestas planteadas de esas tres preguntas que se te dio muy bien marca que sí si alguna de estas respuestas te salió que no porque no lo hiciste vuelve a tu texto realiza lo que tienes que hacer y luego corrige tu respuesta ahora sí responde a esta pregunta cumpliste con todos los criterios si están marcadas todas que sí escribe sí cuál cuál debes mejorar quizás has marcado que sí pero tú puedes identificar que alguno de ellos puede mejorar tu respuesta o podrías mejorar en algún aspecto también lo puedes agregar si es que alguno te salió que no de la misma manera en cuál de ellos puedes mejorar de repente puedo mejorar al al esperar o tener paciencia al escuchar la opinión de los demás también lo puedes agregar y qué harías para mejorar no allí vas a explicar cómo puedes mejorar en estos tres aspectos ahora sí reflexión reflexión contigo mismo recuerda la meta de hoy explicar e interpretar puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y cómo afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños ahora responde a estas preguntas lograste explicar e intercambiar puntos de vista con tu familia respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y cómo afecta la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños qué dificultades tuviste y cómo las superaste muy bien niños y niñas respondan entonces a estas dos preguntas reflexivas luego organicen tu portafolio las opiniones que intercambiaste con tus familiares respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y cómo afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños al revisarla podrás evaluar tus logros y dificultades muy bien niños y niñas llegamos a la parte final de esta actividad espero que les haya gustado mucho si te gustó la explicación suscríbete a mi canal dale a la campanita para más notificaciones y regálame un me gusta de la campanita